Hola, soy Lisset Orozco, soy directora y realizadora de cine documental, directora del Pacto Adriana. Quería invitar a todos los universitarios en Chile a que postulen sus cortometrajes en la competencia del Festival del Docks por el Paraíso. En esta edición de festival se hará un gran énfasis en abrirles las puertas de la industria a los nuevos realizadores y para los cortometrajes que quedan seleccionados, para todos aquellos productores y directores, impartiré una masterclass con respecto a mi experiencia en la industria. Así que nada, les queda poco tiempo, estaré 17 de agosto para postular y casi que no se pierdan esta oportunidad. ¡Gracias!